Tita, tita no miras a tus compañeras Plie, siete y ocho, este es el ritmo por el amor de Dios Y ahora al centro, ensayar la coreografía, que la fiesta de fin de curso es ya y todavía no sabéis los pasos María, delante, tú serás la princesa, tita con tus compañeras por favor, detrás